No llores a ese hombre por favor No puedo olvidarlo Es un mentiroso, un seductor Te juro que lo extraño Él te engañó Lo sé No vuelvas más Ayúdame Si te manda flores, cuidado Ese querido ladrón Que nos robó el corazón Es un profesional Que vive del engaño Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su fama de Don Juan Acabará llorando Nadie como él me enamoró Es un especialista Me escribía cartas de amor Su trampa favorita Él me amó Mintió Me dio su piel Infiel Están a mí con las mentiras Ese querido ladrón Que nos robó el corazón Es un profesional Es un profesional Que vive del engaño Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su fama de Don Juan Su fama de Don Juan Acabará llorando Acabará llorando Que sabe de la ocasión Su fama de Don Juan Acabará llorando Acabará llorando Están a mí